Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Telefórmula y Radiofórmula, gracias por estar con nosotros, feliz Navidad, espero que hayan pasado una Navidad increíble y nosotros estamos aquí listos para que nos recibamos en su casa y le podamos hablar de espectáculos. Yo soy Flor Rubio y saludo a la bella Analu, ¿cómo estás Analu? Hola querida Flower Power, pues aquí disfrutando la Navidad y este frío que de verdad no se quita, no se quita. Necesitamos suetercitos calientitos las dos para poder sobrevivir en este invierno, bienvenida querida Analu, gracias por estar con nosotros. Y el que no tiene frío es Joel, no te veo con suéter. Sí tengo, pero me lo aguanto, me lo aguanto Flor. Oye pues feliz recalentado para todos porque obviamente verdad pues todavía seguimos calentando y calentando y calentando, entonces este pues nada, espero que estén reunidos todos en familia o al menos disfrutando, disfrutando un poquito de lo que nos quedó ahí de la cena, todavía a estas alturas. Se antoja una tortita de bacalao con este frío Analu. ¡Qué rico! Unos tamalitos también, ¿por qué no? ¡Qué delicia! Les digo algo, ahorita que dijiste tortita de bacalao, a mi querida Carmen Salinas le encantaba precisamente hacerse sus tortas de bacalao. No, no sabes cómo se las disfrutaba, ¿eh? Riquísimo. Ay, qué rico. En paz descanse nuestra querida Carmen Salinas. Pero bueno, vamos a comenzar con nuestro programa, si les parece, uno de los personajes de los cuales vamos a hablar mucho en cuanto empiece este 2022 es sin duda Carlos Rivera. Porque ya sabemos que en febrero comenzará José el soñador, está puesta en escena, que lo regresa a los escenarios teatrales y en donde además se estrena como productora en algo. Oye, pero aparte era su sueño, ¿eh, Flower? Que él quería ser José el soñador, era uno de sus sueños porque Carlos es bastante creyente y entonces esta historia de la Biblia le fascina y la verdad es que él está cumpliendo uno de sus sueños al hacer José el soñador. Efectivamente, y yo creo que les va a ir muy bien, el elenco es poderoso, Joel, y además hay buena expectativa por esta puesta en escena. Sí, bueno, Fela Domínguez, Calimba, por supuesto, y van a ser únicamente ocho semanas con Carlos Rivera a partir del 10 de febrero. Hay mucha expectativa, por supuesto, y bueno, los boletos, mira, dicen que, dicen que se va, perdón, que se va vendiendo bien, poquito a poco, ahí va, y pues bueno, ya listos, ¿eh? Ya listos para ver el Carlos Rivera. Están muy caros, Joelito, están muy caros los boletos. Bueno, tú sabes que los musicales de por sí son caros, baratos nunca han sido. Bueno, pues nuestro querido Gabo Cuevas, que anda todavía de vacaciones en Champotón, nos dejó la chanda bien hechecita y a continuación les presentamos esta entrevista justamente con Carlos Rivera. Vamos a escuchar. ¿Sabes qué? Con Morris yo tengo un cariño enorme y un agradecimiento eterno también por todo lo que él hizo por mí y por mi carrera, cuando yo más necesité, como te lo conté, él siempre me ofrecía una u otra obra de teatro, y cuando pasó esto, que es la primera obra que hago en México que no es con Morris y que no es con Ocesa, y yo le llamé y le dije, quiero que tú lo sepas por mí antes de que te enteres por otro lado, que es una obra con la que yo soñé conocer teatro, con la apuesta que tú hiciste, y que no puedo decirle que no, entonces te lo quería contar y compartir, y Morris me dijo, te deseo lo mejor, siempre sabes que tienes las puertas abiertas aquí también, o sea, fue realmente súper cariñoso, y especialmente conmigo, pues, como te digo, tenemos una relación ya de muchos años también de trabajo, pero también de amistad, y de agradecimiento de mi parte, sobre todo para él, que siempre apoyó mi carrera teatral, y que ahora, pues obviamente, estoy seguro que tendrá que venir, más le vale, aquí a ver esta obra. Oye, aquí se está refiriendo a uno de los chismes de la temporada, y es justamente, pues, esta rivalidad que ha surgido entre Alejandro Gough y Morris Gilbert por la obra de Teatro Mentiras, ¿no?, que finalmente la va a hacer Alex Gough después de que Morris trató de que no sucediera y de que no se le fuera de las manos esta obra tan exitosa, y ahora Carlos Rivera está con Gough, cuando en realidad empezó con Morris, y sí hay un poco de estar entre la espada y la pared, al menos así se percibe, ¿no? Carlos es muy político y lo expresa muy bien, pero sí sabemos, por ahí detrás de cámaras, que los elencos se están poniendo entre la espada y la pared, porque o estás del lado de uno, o estás del lado de otro, pues. Y es que en realidad los productores regularmente suelen ser muy celosos con sus elencos, me parece que no es la excepción en el caso de mi querido Morris Gilbert, en realidad la relación entre Morris y Gough nunca ha sido tan cercana, siempre como que se aguantaban, como que se soportaban, ¿no? Y ahora con este tema de mentiras fue como que la gotita que haya remado el vaso y la situación llegó ya a dominio público, ¿no? Bueno, yo creo que en el caso, la respuesta que tuvo Morris a Carlos fue también muy diplomática, definitivamente Morris no está en una posición de poderse pelear y de esta manera cerrarse las puestas con Carlos, porque nunca sabes cuándo vas a requerir de una estrella como en este momento lo es Carlos Rivera, ¿no? No, y en este momento no tiene proyecto para él, no lo necesita. Oye, pero aparte, Flor, parecen Televisa y Azteca en 1990 y no sé qué, peleándose a los artistas así, y si te vas con este, te veto, y si te vas con el otro, te veto. ¿Qué les pasa? O sea, como que ya también esa apertura debería existir en el teatro, ¿no crees? Totalmente, lo que siento es que a Morris le dolió mucho, le dolió mucho perder mentiras, y le doy la razón, es una obra que le dio muchas satisfacciones por muchos años, y entonces de pronto yo creo que ni él mismo se imaginó que en algún momento iba a perderla. Y por el otro, pues Alejandro Gou tampoco es que sea culpable, simplemente está aprovechando la oportunidad de tener en sus manos una obra exitosa que dejó de tener dueño, ¿no? Entonces, pues dijo, yo de aquí soy y yo la voy a realizar. O sea, creo que aquí no hay culpables, pero sí hay resentimientos, eso es evidente, Jorge. Que por cierto, yo creo que con Gou va a refrescarla, siento que la va a modernizar, refiriéndome a mentiras, por supuesto, porque de alguna manera conoces a la obra que me encantaba, por cierto, fui N cantidad de veces y me la sé al derecho y al revés, pero sí era un poco más orgánica, un poco más, trabajaba con menos recursos. Creo que aquí lo que va a hacer Gou es que la va a enriquecer de recursos, tanto tecnológicos, efectos especiales, no sé, creo que le va a crecer en cuanto a majestuosidad, me parece. Efectivamente. Pero bueno, vamos a otros temas. Es Sofía Aragón quien llega a nuestro programa. Ella, pues está contenta, encabezando el elenco de Venga la Alegría el fin de semana de reina de belleza a conductora de televisión. ¿Qué dice Sofía Aragón? Vamos a escucharlo. Cuéntame cómo te has sentido los fines de semana en tu faceta de conductora en Venga la Alegría, edición de un fin de semana. Híjole, la verdad súper contenta. Yo creo que lo que más ha funcionado en este programa de fines de semana es justo la química que hay entre nosotros, los conductores, que empezamos siendo nueve, ahora somos diez. Somos muy amigos, nos la pasamos súper divertidos, nos reímos todo el tiempo. Cada vez nos tenemos más confianza, nos queremos más. Entonces eso yo creo que es lo que hace que el fin de semana valga la pena. Se te ha complicado porque por ahí me enteré que vas a grabar diciembre. Te va a tocar estar el veinticinco en vivo o veinti... Sí, veinticinco en vivo. Y veintiséis. ¡Wow! Sí, o sea, sí es complicado el tema de ser fines de semana, pero cuando quieres y amas tanto algo que haces, la verdad es que se vuelve muy sencillo porque es como jugar. Entonces simplemente, o sea, yo agradezco tener la oportunidad de estar el veinticuatro con mi familia, el veinticinco voy a estar lista para grabar. Y la verdad es que no me quejo, ¿eh? No tengo ninguna queja contra el programa, al contrario, estoy feliz, fascinada. ¿Esperas que esta parte de la conducción te dé más tablas? Cada semana van evolucionando igual como conductores, todos ustedes, queridas son. Sí, ¿sabes? Al principio tomamos un curso intensivo en el Cefat que nos dieron como la oportunidad no solamente de conocernos a nosotros mismos como conductores, sino al equipo completo, cuál es el rol de cada quien, cómo íbamos a funcionar. Sin embargo, yo creo que lo que más me ha funcionado y me ha hecho evolucionar como conductora dentro del programa es que por fin pude ser yo misma. Bueno, lo que dice es verdad. Venga la alegría, fin de semana, acaba de iniciar como producción y son dos producciones diferentes. Bajo el mando de Dio Lluberes, pero realmente las producciones y los equipos son distintos. Entonces, por esa razón ellos no van a ir grabados, porque ellos acaban de arrancar realmente como equipo. Están frescos y entonces pueden seguir en vivo justamente estos dos fines de semana de Navidad y Año Nuevo. No les va a tocar descanso este año y al otro, ya veremos. Pero por lo pronto no. Nada más nos tocó descanso a los de Venga la Alegría entre semana, Analu. Ay, qué suertudos, qué suertudos. Pero también está bonito estar la Navidad trabajando en lo que amas. Yo creo que eso, pues sí, sí es súper importante agradecerlo. Es agradable, tienes razón. Es de agradecimiento. Sí, absolutamente. Vámonos a la pausa comercial. Regresamos en un momentito, ¿les parece? Tenemos más información, así que no se despegue de nuestro programa. Acompañarle hasta su casa con información de espectáculos. Y estábamos hablando de reinas de belleza. Ahora les voy a presentar esta entrevista que nos dejó Gabo con Cristal Silva. Cristal Silva se casó justamente este año, por ahí del mes de agosto, después de mucho tiempo de espera por pandemia. Y obvio, la pregunta obligada es, ¿para cuándo el bebé? Cristal está por cumplir 30 años. Vamos a ver qué contesta y al volver. Muy povencita, a ver. Sí, vamos a ver qué dice. 2022, ¿está en tus planes el buscar un bebé? El 2022 todavía va a ser soltera. No, bueno, con esposo, pero... Luis, yo veo que dice que ya quiere una cristalita. Quiere una cristalita, ya sé. Y te lo juro que sí quiere una niña. Me dice, creo que cuando tengamos una bebé se va a parecer mucho a ti, va a tener tus ojos. Y yo, pues sí, mi amor, pero unos tres años, porque ahorita no hay manera que me vea con hijos. Obviamente quiero ser mamá, anhelos ser mamá. Pero, no sé, quiero viajar mucho, quiero disfrutar mi matrimonio, quiero disfrutar también en el momento en el que me encuentro trabajando, quiero crecer. Y creo que una responsabilidad ahorita sería muy rápido. Entonces, prefiero hacerlo con calma. Y en unos añitos ya te avisaré cuando ya esté a punto de parir. Esos rumores falsos que ya lo habías desmentido en el matutino, justamente decir, Cristal Silva, embarazada. Es que la gente me ve con pancilla y de colitis o de que uno anda estreñida, pero te lo juro por Dios que no. O sea, la gente no me conoce, pero me inflamo muy seguido. Y ya sabes que uno anda siempre bien pegadilla, entonces se nota más la pancilla de tres meses. Cuando tenga hijos, lo voy a hacer público porque la gente es parte de mi vida y es algo que no quiero guardarme. Me gustaría compartirlo. Digo, espero que el esposo también esté de acuerdo. Pero es algo que no voy a guardar. Entonces, no. Fue un rumor solamente. Pero les juro que voy a tomar medicamento para eso. ¿Un laxante? Sí, un laxante o algo, porque no era bebé. Dos cosas importantes. Cuando Cristal salió de Survivor, salió Pansoncita. Ella misma lo dice. Y obviamente le costó un poquito de trabajo bajar esa pancita. Y digo Pansoncita nada más por no decir, porque es muy delgadita. Yo, según ella, tenía pancita y yo la veía perfecta, ¿no? Esa es la pancita que tengo sin necesidad de ir a Survivor. Pero bueno, para ella era pancita. Y esa es la que le ha visto la gente en redes y le dice, ay, estás embarazada, no sé qué. No, lo que pasa es que Survivor les cambia el metabolismo, porque como cambia su forma de comer, cambian sus horarios de comer, pues también les cambia un poco el cuerpo. Y apenas ahora en el cierre de años que Cristal logró recuperarse, Analo. Oye, pobre Cristal, porque la verdad es que la experiencia de Survivor, como bien lo mencionas, Flor, sí les cambia el metabolismo. Y eso, quieras o no, sí afecta la salud. O sea, es una experiencia bien ruda, ¿no? Pero bueno, a mí me va a encantar ver a Cristal cuando sea mamá. Y me encanta que dice, ay, yo sí quiero ser mamá. Entonces, seguramente sí la vamos a ver luego, en unos tres añitos, estrenando bebé. Todavía le falta. Cerró el año o preparando su fiesta de 30 años. Lo va a celebrar en el mes de enero, pero además quiere una fiesta lo grande, ¿eh? No se crean que una fiestita, una fiestota. Yo le decía, Cristal, pero si te acabas de casar, le digo, si acabas de hacer una fiestona de miedo, no importa. Dice, solamente una vez cumplo 30 años. Y entonces, desde todo el mes de diciembre, ha estado preparando su fiesta de los 30 años, que va a ser en enero y ya les estaremos contando, porque pues es esa gente que le gusta celebrar su cumpleaños. Yo no soy mucho de celebrar. ¿Ustedes sí? Ay, a mí me encanta, ¿eh? Me fascina, de veras. Yo podría celebrarlo sin problema cada año a lo grande, a lo grande, así. Me encanta. El cumpleaños. Sí, claro, claro. El relaco me encanta, Flor. Pero ahora hasta los 40, Joel, aguántate. Pues sí, fíjate que yo cuando cumplí 35, yo había dicho desde hace tiempo, que iba a ser una gran fiesta, ¿no? Pero bueno, por temas de pandemia, no se pudo. Y ahora estoy pensando si hacerla a los 36, que ya es en unos meses más, tres meses. Y bueno, veremos a ver qué pasa. Pero nos invitas, Joelito, ¿eh? Nos invitas. Más té. Oye. No escuchamos bien, querida Flor. Que si Danalu va a tener fiesta. Ah, no. Yo no soy tan fiestera, la verdad. Se me quitó. Se me quitó con la edad, como bien dice. Con las obligaciones, Analu. Sí, o sea, mi fiesta es poner la novela y acostarme y comer unas palomitas. Y esas son mis fiestas. Muy bien. Porque la ven mucho en la playa. No está mucho en la Ciudad de México con sus hijos. Más bien está en la playa. Ella es de allá. Ella es de Cancún, si no me equivoco, en el estado de Quintana Roo. Y parece que después de Survivor ya tomó un proyecto de televisión que tiene que ver con lo turístico. Si quieren, la escuchamos y seguimos comentando al volver. Creo que ha sido un año muy duro, pero a la vez llena de muchísima experiencia. Que me ha hecho crecer y madurar mucho como persona. No me he conocido más a mí. Que sí ha sido difícil el regreso, sí lo ha sido. Pero también ha estado llena de bendiciones. Gracias a Dios regresé y al poco tiempo me salió un trabajo precioso. Que era así, con mi nombre más que marcado. Que era ir a representar en un programa de turismo mi bello Quintana Roo. Lo he visto también como un premio después de estos cinco meses. Pero finalmente también vuelvo a alejarme un poco de mi familia. O sea, han sido llamados intensos en los que sí me pude llevar al bebé, pero no al grande. Y Rodrigo obviamente se quedó aquí también trabajando y todo. Miserro que si hacemos más o menos un conteo de todo el año, prácticamente seis meses hemos estado separados. Entonces, la mitad del año. Sí ha sido difícil. Pero al mismo tiempo nos hemos dado cuenta que nos admiramos, que nos amamos, que nos extrañamos cada vez que estamos lejos y cada vez que estamos cerca nos disfrutamos muchísimo más. Cada quien se ha ido realizando como persona en las dos cosas y al mismo tiempo lo hemos ido compartiendo. Creo que hoy en día estoy más enamorada de mi familia, de mi esposo, de mis hijos. Los valoro muchísimo más. Y nos vamos a cerrar este año a mi bello Cancún con mi familia. A disfrutar también de mis papás, que también sufrieron estos cinco meses viendo todas las locuras de su hija. Y nada, en mi tierra, en mi ciudad, con mi mar, con mi arena, agradecerle a Dios por todo lo que nos dio este año. Agradecerle por la fuerza mental que nos dio, tanto a él, a mi marido para aguantar aquí, a Rodrigo, como a mí para aguantar allá. Mis niños, que yo pensé que iba a llegar y iban a ser unos niños enojados con su mamá. La verdad es que entendieron muy bien que estaba trabajando. Me ven y me brincan y me abrazan y me llenan de amor y me dicen amo mamá y el otro amo pucho mamá. Y todo eso, la verdad es que mi corazón está lleno. Estoy muy, muy agradecida con todo lo que he vivido este año. Y nada, tengo una nueva familia gracias a Survivor, que el día de hoy estamos disfrutando. Y gozo cada vez que los veo, cada vez que los escucho. Así que nada, agradeciendo, agradeciendo. Gracias, gracias, gracias. Bueno, pues ahí la tienen. Les ha traído buena suerte, buenas chambas a todos, afortunadamente, porque Avianés está trabajando en Quintana Roo. Gary y Gabo agarraron todos a bailar, porque Gabo también está haciendo cosas en todos a bailar. Como que les trajo buena suerte, Joel. Sí, totalmente. Y mira, en el caso particular de esta pareja y de muchas parejas, cuando tienes estas grandes ausencias, no hay de dos. O sea, o terminas por darte cuenta de que no necesitabas tanto a tu pareja y estás más a gusto en soledad. O sí, terminas reflexionando y diciendo, oye, sí, le extraño y revaloras, ¿no? Que ese es el caso, me parece. Pues sí, porque están juntos, están contentos, aunque también este trabajo los ha mantenido alejados, porque Rodrigo Cachero tiene que estar en la Ciudad de México y ella hacer este programa en Quintana Roo, al lado de su familia, pero lejos de su marido. ¿Cómo sufre en Quintana Roo, verdad? Oye, sí, ¿cómo sufre? Y aparte, ya de estar acostumbrado también, Rodrigo Cachero, después de Survivor, ya también se han de ver acostumbrado a estar medio separados, ¿no? Así. Sí. Ya, a que cada quien tenga su espacio, vaya. Después ya no van a poder vivir juntos todos los días, ¿verdad? Porque ya se han acostumbrado. Vamos a la pausa, ya volvemos, no se vayan. Canciones navideñas, si se me vino a la cabeza, si tú alguna vez has grabado temas de Navidad, Analu, tú que eres cantante, ¿te gustaría? Sí, sí me gustaría. Fíjate que no he grabado temas de Navidad, pero no es de Navidad la de Mi Barca, creo que es la única que he grabado, pero no, o sea, que es alusivo como a algo relacionado como con Dios y todo eso. Es más religioso que he grabado. Ajá, pero es más religioso que navideño. Oye, pero todos los buenos artistas, los mejores artistas, tienen sus discos de Navidad, es una tradición, es como tener un buen disco de Manuel Alejandro. Entonces, también los más grandes artistas han grabado canciones de Navidad, querida Flos. Este es el de Michael Bublé, que es un discasasazo padrísimo con temas de Navidad, ¿no? Aquí en México tenemos el de Luis Miguel, que también es una... Es un clásico ya, ¿no? Y también Emanuel, Emanuel también ha grabado canciones navideñas. Pandora. Pero no me encantó su disco, fíjate. ¿Por? Pues no, no sé, me gustó más yo creo que el de Pandora, que hicieron hace algunos años, o ahora mismo el de Mijares, ¿no? Que no tiene mucho también. Ese, y por supuesto, Flor, el clásico de clásicos que no puedo superar, el de la hermandad, o sea. Ah, claro. Este año también Camila lanzó su tema de Navidad, el grupo Camila. El año pasado Matute, Matute hizo un disco 100% de Navidad. Ah, tienes razón, Analuz, es como un issue que deben de tener los buenos cantantes, ¿no? Un disco de catálogo con temas de Navidad que los identifiquen estas épocas con el público. Así es, es un clásico, la verdad. Y entre los mejores artistas y los mejores intérpretes y las mejores intérpretes existen temas navideños. Es, este, estos materiales que son invaluables y que aparte son, que se escuchan una vez al año si tú quieres, pero se escuchan todos los años, todos los años. Por eso no hemos superado la hermandad, por ejemplo. Navidad, feliz Navidad, y seguimos escuchándolo. O la clásica de José Feliciano, que lleva ahí, yo creo que 50 años, más o menos. Sí. Ay, claro, buenísimo, José Feliciano. A Carlos Rivera le hace falta su disco de catálogo, ¿no? Es una gran observación, claro. A Yuridia, creo que es otra que podría tener un disco de Navidad, Yuridia, y sería un éxito. Fíjate que me gustaría mucho a Yuri, aunque ha participado en un par de discos navideños, pero creo que también le haría muy bien. No sé, de pronto, Lucero tiene uno, no, Lucero, le falta un disco navideño a Lucero. Lucero sí tiene una canción. Ajá, pero este es parte de un disco con varios artistas. Sí, yo me acuerdo de esa canción muchísimo. Volando en un avión desde la enfermedad y desde la inmigración. Muy bonita canción. Talía también, podría ser un gran disco navideño. Bueno, Talía grabó con Michael Bublé los deseos, ¿no? La de Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Ahí ella hizo una colaboración, pero sí, le hace falta también coincido. Bueno, ahí dejamos las propuestas, vamos a ver. Que nos contraten las disqueras, Flor, para los elencos, los planos. Bueno, ahora vamos a ver esta entrevista que nos deja Gabo con Gary Centeno. Él estuvo también en Survivor, estuvo en esta posada de Survivor, pero como ustedes saben, actualmente él participa en el reality de TV Azteca Tosa Bailar. Y hace unos días él tuvo que presentarse en el escenario pese a que acababa de morir su mamá. Son de esas cosas que nos toca vivir, fuertes, duras, contrastantes, en donde el show debe continuar. Y él tuvo que bailar, tuvo que salir al escenario, tuvo que hacer un programa de televisión, viviendo el dolor de la pérdida de su mamá. Vamos a escucharlo. Creo que, como tú lo estás diciendo, Gabo, creo que fueron muchas emociones, muchas cosas bonitas y malas. Perdí a mi abuela y a las dos semanas perdí a mi madre, pero antes de eso estuve en Survivor, que fue un proyecto también que fue muy bonito también. También me trajo muchas cosas buenas. Ahora también estoy en otro proyecto que se llama, bueno, ya sabes, todos a bailar, que también estoy contento. Y creo que el aprendizaje que he tenido es eso, de que la vida tiene que continuar. No es nada color de rosa, la gente también tiene sus malos momentos, sus buenos momentos. Y bueno, hay que seguir, hay que seguir. Quiero pensar que cerrando este 2021, mi madre hubiese estado orgulloso, bueno, orgullosa de mí, de todo lo que he hecho, porque todo lo que siempre hice, las películas que protagon... Bueno, de hecho, gracias a Dios también he tenido la oportunidad de protagonizar ya tres películas. Y la primera siempre dije, cuando protagonizo una película, quiero llevarla a mi mamá, sentarla en primera fila en el cine y decirle, mamá, vea mi trabajo. Mire mi trabajo. Y eso fue, tuve esa gran bendición de poder cumplir ese sueño. Y pues me estoy refugiando en el trabajo, me estoy refugiando en el trabajo. No quiero pensar tanto que obviamente mi madre siempre va a quedar en mi mente y sobre todo en mi corazón. Pero sí necesito estar haciendo algo, que mi mente esté ocupada. Y creo que ahorita en el proyecto que estamos, que estamos, porque estamos, exactamente, es un gran acierto y le agradezco muchísimo a Dios de tener esta oportunidad, de tener un gran trabajo, de hacer lo que me apasiona, porque como lo dije en todos a bailar, mi madre siempre quiso que estuviera alegre, que estuviera feliz. Y en el único lugar o los únicos lugares donde yo siempre me siento feliz es detrás de bambalinas, en un teatro, detrás de una cámara o bien bailando. Desde que este muchacho estaba en Survivor, hablaba que le preocupaba mucho la salud de su mamá. No sé si se acuerden. Siempre estaba como nervioso y tenso porque su mamá pasaba por un problema difícil de salud. Me parece que se trató de cáncer, espero no equivocarme, pero esta preocupación la tenía desde que hizo Survivor. Afortunadamente la vida le permitió terminar ese proyecto, salir nuevamente a la vida, estar con su mamá estos últimos meses, que son momentos que van a quedar guardados para siempre en su corazón, Anale. Así es, y la verdad, una tristeza la pérdida de su mamá, como él menciona, también perdió a su abuela y luego pierde a su mamá al poco tiempo. Entonces viene de pérdidas irreparables, Flor. Sin embargo, lo escuchas y lo ves y te das cuenta que tiene la mejor actitud para seguir adelante y para salir adelante. Se necesita ser fuerte, Joel, para soportar esto. Así es, y el trabajo siempre ayuda, él me parece que lo está haciendo bien y bueno, pues nada más que ocupe su mente, que no dé espacios para empezar a pensar cosas que luego uno mismo se deja invadir por el dolor de pronto. Algo similar le pasó a Jorge Ortín, que le vamos a presentar a continuación, pero a él sí se le muere su mamá estando adentro del show, estando adentro de Survivor y aún así decidió quedarse, no salir y continuar con un trabajo que le funcionó porque estuvo mucho tiempo en el show e hizo mucho dinerito en la alcancía, ¿no? Mientras más tiempo estás en el show, más dinerito te cae en la alcancía. Él fue muy criticado porque era el más grande de todos, porque si podía, unas pruebas, de eso Gabo conversó con él. Vamos a escuchar. Y usted te decía que por ser la persona mayor iba a ser el primer expulsado y yo fui el primer expulsado. Teniendo 30 años y usted avanzó en yo. Pues fíjate que eso fue, como lo dije también cuando hice la salida y el programa que ya me tocó salir, fue una de las cosas que me motivó a, todavía puedo, lo hice, así crecí, yo con ese tipo de competencias, pues yo así jugaba en la calle con mis cuates, brincábamos, saltábamos, nos brincábamos por las barras, hacíamos todo y fue como volver otra vez a. Y lo otro fue de que, por lo mismo, ¿no? De las personas mayores que, repite, ya no, ya no como que ya no confían en ellas, ¿no? O sea, ya es una persona mayor, ya no puede, ya no, o sea, de repente me pasó también al principio cuando estaba en Halcones, que de repente me relegaban, me relegaban porque yo no iba a poder, ¿no? Pues ella más grande, el otro, pues él le va a costar más trabajo, no se puede hacer perder. Entonces, todo eso, todo eso te va afectando en el camino, pero tú lo vas viendo y vas enfrentándote a tus cosas, ¿no? A resolver miedo, sobre todo también allá, los juegos había muchos de que sí me daba miedo a mí, ¿no? De repente decir, hijo, aquí sí me voy a romper el hocico y todo, y era, pues hacerlo, vámonos. Vámonos, vámonos a hacerlo, competí, ya después agarré más fuerza, competí más, entré a Jaguares, y ahí fue donde vino una transformación muy grande mía, de que empecé a competir más fuerte, ya empecé a ganar muchas cosas, ya empecé a dominar más todos los juegos, y estar con todos los muchachos jóvenes, ¿no? Que de repente ya se dieron cuenta de que sí, Jorge está más grande, pero todavía puede hacer las cosas, ¿no? Ya tiene, y sí está con nosotros, y puede lograr, y siga ganando puntos y todo eso. Y eso fue una de las cosas por las que tal digo, me motivó a mí. Bueno, con esta entrevista nos vamos a la pausa comercial, y al volver les cuento cuáles son los planes de Survivor para el próximo año, porque ya regresa Survivor en Televisión Azteca. La pausa, regresamos en la mitad. Nuestro programa, gracias por seguir con nosotros. Hace unos días les quedé de ver esta entrevista, ahora sí que se las quedé de ver este proyecto altruista, que están abanderando tres tenores muy importantes mexicanos, Fernando de la Mora, Javier Camarena, y Ramón... Vargas. Ramón Vargas, perdón, ese me fue el apellido. Están enarbolando este proyecto en donde están tratando de recaudar fondos para la gente que necesita comer, que vive en pobreza extrema, que vive en situación de calle en nuestro país. Y entonces ellos unieron fuerzas a través de un video que está en YouTube, que es el Cielito Lindo, y la campaña se llama Donando se Alegren los Corazones, que tiene que ver con el tema del Cielito Lindo. Entonces, si les parece, vamos a escuchar un poco a Fernando de la Mora en qué consiste esta labor altruista, cómo podemos apoyarlos. Vamos a escuchar. Gracias por permitirme llevar un buen mensaje, un mensaje de solidaridad a la gente, un mensaje importante donde nos podemos aplicar, los que no sabemos dónde aplicarnos y tenemos ganas de ayudar a los demás. Este es un buen momento, la verdad. Que tú lo has hecho en el pasado, no únicamente ahora que vivimos un tiempo de pandemia y un tiempo difícil, revisando un poco de tu historia. Es algo que te caracteriza, Fernando. Bueno, me encanta, me encanta que pueda yo ponerme al servicio de los demás, porque la vida ha sido muy generosa conmigo en muchos aspectos. Y ahora con la pandemia, bueno, pues, tanta gente afectada, tanta gente que, digo, se dice fácil, pero ha subido el nivel de pobreza extrema terriblemente en nuestro país. Ahora que nos estamos acercando en Navidad, que mucha gente está pensando en los regalos, que mucha gente está pensando en la comida de Navidad, en las posadas, todo ese rollo. Hay tanta gente que no puede ver eso. ¿Por qué no lo puede ver? Porque lo primero, es lo primero, el corazón de la gente. ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos apoyar? Ustedes lanzaron un tema, que es el Cielito Lindo, en donde hay tres grandes tenores, ¿no? Ramón, Javier y Fernando, cantando el Cielito Lindo. Cantando el Cielito Lindo para que la gente, la gente se puede meter a la página www.donandosealegran.org o en las tiendas Soriana, todas las tiendas Soriana de la República Mexicana, en todos los cajeros de esas tiendas, puedes donar desde un peso hasta nueve mil novecientos cincuenta pesos. Y en la página esta, www.donandosealegran.org, puedes donar lo que tú quieras. Si te sobra un milloncito de pesos, bueno, pues bienvenido, porque vas a aliviar la nutrición, la alimentación de muchísimas familias, muchísimas familias, y eso es lo que buscamos. Alimento para las familias que no tienen que comer. O sea, se dice fácil, pero es tremendo lo que te estoy diciendo. Y puede ser muy contundente el que tú generosamente dones lo que quieras donar en una de estas tiendas Soriana, porque todo esto está bajo la supervisión de la Fundación Soriana y sobre la supervisión del Centro Mexicano para la Filantropía. Fernando de la Mora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que la campaña sea un éxito, que se sume mucha gente y que haya muchas familias en este país que tengan que comer. La campaña va a ser un éxito gracias a gente como tú, que nos abre las puertas, que nos permite llegar a los hogares de gente sensible, de gente amorosa, de gente generosa, que nos ayude a llevar alimento a toda esta gente que realmente lo necesita. Esto no es una pose, no es una campaña para otra cosa, más que para juntar dinero y aliviar la vida de estas gentes, de esta gente que lo requiere. Pero además tenemos tiempo, la campaña dura durante todo el mes de enero, lo que resta de este año y a lo largo de todo el mes de enero se puede donar. Y yo soy de las que pienso que hay que regresarle a la vida lo que la vida te da. Y si tú tienes un platito de comida caliente, tienes un techo, tienes que cenar en Navidad o en Año Nuevo, pues hay que regresarle un poquito a la vida en la medida de lo que tienes, ¿no? Es bien fácil donar porque en una tienda de autoservicio que ya lo mencionó Fernando y no lo que te sobre, sino con lo que puedas ayudar, Analu. Así es, súper importante la verdad. Valorar lo que uno tiene y poder compartir, ¿no? Eso es súper importante, compartir un poco de lo que uno tiene con otras personas que tal vez carecen de esas cosas que tú tienes. Que en este momento pues hay varios, acabamos de pasar el teletón, está esta campaña de Donando se Alegra en los Corazones, está el juguetón también, Joel, que es otra forma de ayudar. Y mira, hay una frase muy padre, seguramente la conoce, ¿no? Pero dice, reza que nadie es tan pobre que no pueda ayudar ni tan rico que no lo pueda necesitar, ¿no? Entonces, este, yo creo que siempre es importante que si tienes la oportunidad de poder mejorar un poco siquiera un instante, un instante de la vida de alguien, bueno, pues, ¿por qué no hacerlo? Ahí está la invitación siempre abierta y qué bueno que gente como Fernando, como Ramón, como Javier, pues, se animen, se junten, ¿verdad? Hagan un poco el ego natural de cada artista de lado y, bueno, pues, estén colaborando con esta labor tan noble, Flor. Y hay que seguirlo visibilizando porque estamos en plena época de vacaciones, hay que decirlo, la gente está desconectada, está desconcentrada de todo este tipo de temas, estás en la playa, estás con la familia, estás en la chorcha, preparando qué vas a hacer en el año nuevo, etcétera, pero siempre hay que darle un momentito a ayudar a los demás y me parece que es una muy buena iniciativa. Ya estamos ahora sí en la semana total de vacaciones, en la semana en donde se paran las actividades en los espectáculos, Joel. Sí, hombre, ahora sí que, pues, no, no hay ni para dónde, a excepción, por ejemplo, de pasado mañana que estará Camilo, ¿verdad? Este muchacho que le está yendo tan bien, que está viviendo un gran momento, bueno, pues, él cantará en el Auditorio Nacional por ejemplo y es como el poquito, el día 31, mi querida Dulce va a cerrar el año ahí, Daniel Río Lobos está haciendo lo propio en un restaurante al norte de la ciudad junto con nuestro querido Manuel Adrián. Entonces, bueno, van a las actividades muy poquitas, pero ahí van. A ver, cuéntanos. Sí, yo también estoy cantando miércoles, jueves y viernes en el mismo restaurante que está cantando Daniel Río Lobos. ¿En cuál? Dilo, mete el gol para que la gente te vaya. En Casa Regia para que vayan, van a comer bien rico y aparte van a escuchar y van a ver el tablao flamenco que está ahí, que es, yo creo que es el único en la ciudad para que aprovechen y ahí estamos cantando también. Pero, ¿esta semana también vas a cantar, Analu? ¿Esta semana de Navidad? No, la semana de Navidad no canto. Ok. Sería, regresas en en enero. Exactamente. ¿Y a qué hora cantas? ¿A mediodía o en la noche? En la nochecita, como a las nueve y media de la noche. ¿Pero cantas flamenco? Pues, no, no canto flamenco, pero canto con gente que, que este, que hace palmas flamencas. Ok. Entonces, se escucha muy españolito, ¿no? Es que es lo bonito. Y se come muy bien en ese lugar, así que felicidades, Analu. Ay, gracias. La pasión tuya es la música, ¿no? Es el cambio. Sí, me fascina, me fascina, me hace muy feliz, la verdad. Así es como estamos cerrando el año con este tipo de espectáculos. Las telenovelas están en este momento paradas, ¿no, Joel? Sí les dieron unos días de vacaciones. Sí, están descansando, pues, un poquitito antes de la nochebuena, pararon, y bueno, pues, ya deben estar por regresar. La próxima semana, por ejemplo, el programa hoy regresará el día 5 de enero. Ustedes regresan desde el 31, ¿verdad? Y venga la alegría. El 31 de diciembre estamos en vivo, es decir, próximo viernes, estamos en vivo en la transmisión para recibir el 2022. Como normalmente pasa en Televisión Azteca, ¿no? Que durante todo el último día del año hay transmisiones en vivo porque en la noche hay un programa especial, Analu, desde diferentes puntos, puntos del país y también desde Nueva York y también desde París. Quiero decirles que también aquí en Ciudad de México, hasta donde entiendo, van a cantar Los Ángeles Azules. ¡Órale! Sí, va a haber una gran verbena popular aquí en Ciudad de México con Ángeles Azules que también se va a poder transmitir por la señal del programa de fin de año de Azteca. Es decir, hay como muchas cosas que hacer en ese fin de año para toda la gente que está viendo la televisión, Analu, porque muchas veces conectas pero a través de la televisión. Exacto, aprovecha la televisión también para mantenerte atento a cualquier cuestión que se cubra en vivo y yo creo que cubrir el año nuevo en vivo es súper importante y qué padre que les toque hacer esa labor, Flor. Es cansado, pero es padre. Nosotros acá en la radio estamos unos días también de descanso pero cualquier cosa que ocurra le contamos a la gente que nos sigue en radio y en televisión pues por supuesto estamos de vuelta, ¿no? Si sucede algo algo importante como sucedió el año pasado que se nos murió el maestro Armando Manzanero y regresamos en vivo. Se está cumpliendo un año justamente esta semana que empieza, Joel. También el día 28 por cierto y bueno, pues sí, no nos encantaría regresar precisamente por ese tipo de noticias, no, pero bueno, al final si hay que hacerlo, bueno, pues al final lo hacemos con todo el gusto del mundo por supuesto. Gracias a los dos, gracias a Nalu, gracias Joel, en la cabina Quique González, Ariana Reyes, Carmen Gutiérrez y Arturo Rodríguez. Los abrazo desde aquí, felices vacaciones. Feliz noche de viaje para todos. Gracias a todo el equipo, buenas tardes.